No lo puedo creer, no lo puedo creer Tengo como 40 minutos queriendo grabar un pinche video Y no me sale, no me sale, no me sale, no me sale Y se me ojo, ay que horror Mira, ya nos pusieron ventanas, se pueden dar cuenta Ya nos trajeron cortinas nuevas Muy bien, cortinas nuevas Hoy, ya se han faltado, ¿no? Por toda la casa, cortinas nuevas Hola Valentina, ¿cómo estás? Mira, ahí están las cortinas nuevas Ventanas nuevas No sé, no las voy a abrir porque las acaban de poner Y si las ponemos pues Que las tenía que esperar Que por toda la noche las deje así Y ya mañana las puedo abrir, pero ahí está Y esas se abren hacia los lados Y también Las dejaron acá, se fijan Esta ya está más abierta Ya Luisa hasta puso su plantita ahí Pero esas se cierran Y pues son dos, son dos de estas Así como van Ahí está, tardaron un montón En traerlas Casi duramos dos meses Esperando por esas ventanitas Por esas cortinas Y acá también es lo mismo Ay, mira Hola Valentina Hi Hello Acá lo mismo Esta se cierra, se cierra Se cierra, se cierra Y ya está Así de fácil Así de fácil Súper curioso Porque llegan Las ponen Un par de clavos Y ya estaban puestas Dije No manches No manches Tardaron como seis No sé Unas ocho semanas En hacerlas Y las pusieron En cuestión de treinta minutos Así la cosa Ay no No sé por qué no me sale Ese video el día de hoy Estoy grave Grabe Grabe Y no me sale O sea ya hasta la voz Se me está acabando Es más Ya hasta la cámara Se sobrecalentó Se calentó De tanto que estoy acá grabando Y yo me estaba cosiendo El calor que hace Porque Porque se hace calor Acá de este lado No tienes que no Con la cámara Aquí enfrente Y las luces Hace un calorón Un calorón Así está Me siento como gallina Rostizada Con tanta luz Pero bueno Voy a ver si ya me sale el video Porque No sé qué me pasa El día de hoy No sé qué me pasa Estoy grabándoles un video Del retinel Porque lo querían ver ¿No? Pues estoy en esas Y de aquí no me voy a mover Hasta que salga ese video Como chingos Sé que no Hola Hoy los traje a la oficina Bienvenidos Acá estoy trabajando Mi escritorio No me puede faltar El Un latte De soya Está bien rico Bien eso Y Como oyes ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles Y se vale Pues miren Nomás no le diga nada Al peor es nada Qué rico ¿Por qué me llevas Por un lugar desconocido? ¿Por qué me conozco? Ay sí Llévalo a mi casa Porque tengo que ir al gimnasio Es que yo no sé Yo no sé Qué me pasa Que tengo que seguir La luz para todos lados Como si hayan nacido pegados Toda la mañana Lo tuve pegado conmigo No Me dijiste que ibas al gimnasio Y te esperé Te esperé Te esperé El último no fuiste A ningún lado Así que me quedé Hoy soy todo gordo Sí baby Y ahorita fue a su cita Y yo vine a la mía Y ya vamos de regreso a casa A ver si ahora sí vamos al gimnasio Yo sí quiero ir Aunque sea tarde No importa Tengo que ir baby Ayer no fui No hice ya Ayer no fui Ah Vale Pero está su barrigón Se me dejó comer algo rico Pero no voy a comer Nada De rico Me estoy enterando de noticias Que suceden en México Después de este Catástrofe Catástrofe Del sismo No yo no leo Yo no tengo Tiencias que no leo noticias Pero me llegan las notificaciones Por mi whatsapp De gente que conozco ¿No? Triste noticias Fíjate ¿Has escuchado el dicho Que dice que cuando es para ti Aunque te quites Y cuando no Aunque te pongas? Exacto Sí lo decía mi madre Pues Resulta que Había un par de niños Que le habían dicho a su mamá Que no querían ir a la escuela Ese día Y la mamá me dijo Que no vaya Se los dejó en su apartamento Y pues después del sismo El apartamento se cayó Y los niños se murieron Aprazados Pero luego hubo otro caso Muy similar De una niña Que se salió temprano ¿Son historias verificadas? Sí Salió otra niña Salió temprano Porque iba a ir a jugar Soccer Fútbol De la escuela Eso se salvó De la escuela Del golpe de la escuela Y la abuela Que estaba en la casa Se había ido A su clase de yoga Y la escuela Se derrumbó Y se murieron Todos los niños De su clase Y el edificio Donde vivía la abuela Pues también se derrumbó Y se salvó Por estar en yoga Eso es por eso Te digo Cuando es para ti Cuando es para ti Aunque te pongas Y cuando no Perdón Cuando no es para ti Aunque te pongas Y cuando es para ti Aunque te quites Es increíble Ese es uno de los casos Que ha pasado Pero ha habido otros casos Que sí me da como que Me dio coraje Por ejemplo Una muchacha Que había tenido Todos sus ahorros De toda su vida Para ayudar a sus padres En una tarjeta de débito Y se murió En el sismo Y llegó un cabrón Rata Se agarró la tarjeta De crédito Y fue Se la gastó En Best Buy De débito Perdón En Best Buy Y en Zara Pero eso ¿Cómo es posible Que lo hubiera hecho? Es una tarjeta de débito La tarjeta de débito Cualquiera lo puede hacerles Pero esto es un Luis Si aquí en Estados Unidos Es facilísimo robar eso ¿Tú crees que En México Que hay tanta ¿Cómo se dice? Pues es más fácil Ella lo hizo Lo robó Y ahora el poder Papá viejito De la muchacha Que se murió Pues está pidiéndole Ayuda al banco Que le ayude A recuperar este dinero No sé cuánto haya sido Pero En situaciones así Que se te murió Tu hija Y son los ahorros De la hija De toda la vida Bueno aquí tienes Protección Contra ese tipo De fraude Pero es que en México Hay tanto fraude Que para todo Te ponen uno Y o sea No incluso Te comentaste El comentario Que necesitamos La ciudad de México Este Que Una tarjeta Que nunca usé Claro Resultó en uso Resultó en uso Pero o sea Me pregunto Realmente Cómo ocurrió Eso Porque la tarjeta La tarjeta Nunca me la llevé Conmigo Bueno Pero es que Todo es posible Yo sé Yo sé Pero en cuestión Usé otra tarjeta Y el banco Te acuerdas Que me llamó Varias veces Y yo decía ¿Por qué me has llamado Tantas veces? Y me dice ¿Sabes qué? Has utilizado esta tarjeta Pero tienes tiempo Que no la has usado Estás Este Los cargos Son en 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 México Y la tarjeta Ni en México Estaba La tarjeta La je aquí en casa Entonces Dije Ah Está interesant Esta gente es astuta Sí Y luego Surgió otro caso En una En un edificio En una Un edificio De apartamentos Que estaba en peligro De derrumbe Se metieron Dos cabrones A robar Y Zas Que se les cae El edificio encima Eso es karma Instantáneo No es que me alegre Pero oye ¿Cómo te pones a robar? En estas situaciones Que está pasando El país Tanta gente Que está perdiendo Sus cosas Para que otros cabrones Lleguen Y se aprovechen De eso Para robarte No tienen madre Hay gente Tan transa O sea Pero eso Realmente Es una cultura De transeo Sí Es una cultura De robo O sea Te digo O sea El gobierno roba Pero otra gente Va y roba A una chica Que se acaba De morir O otra gente Va y roba Porque un edificio Está cayendo Si vamos a ver Que hay adentro Y luego criticamos Al gobierno Que nos roba Pero uno mismo Está robando O sea Es un ciclo vicioso Es un ciclo De robadera Yo pienso Que es también Cultural O sea Lo siento mucho Decirlo Pero Yo siempre he dicho El peor El peor problema Que tuvo Latinoamérica Es que hubieran Fueron conquistados Por España En España Viene una bola De ladrones Y bandidos A nosotros Como nos gustan Los proyectos DIY Hágalo usted mismo Y Ahora vamos A Tenemos otra puerta De closet Es que No sé ni por qué Nos sobran Tantas puertas En el closet Entonces Tenemos esta puerta Y se acuerdan Que con las otras dos Hicimos una cabecera De la cama Con esta Según Luis Que es su idea No se la vamos a robar Esa es la idea de Luis ¿Dónde salió esa puerta? Ah ¿Dónde salió esa puerta? Esa puerta Ah Se la quité el closet Este se la quité el closet Oye Pero tenemos Es Luis Se la quité el closet El otro día Y estoy seguro Que hay otra puerta Por ahí La que le quitamos A tu baño ¿En dónde estará? ¿O la regalaste la otra? Pero bueno Lo que vamos a hacer Con esta puerta La idea de Luis Nadie se la robe Él dijo que era de él Está patentada Oye Valentina A ver Luis Explícanos por favor ¿Qué quieres hacer? El ingeniero Agrónomo Tú me dijiste el otro día Que querías Que querías más storage space Sí Necesito más espacio Para colgar mis cosméticos Entonces Lo que vamos a hacer Con esta puerta Te dije La puedes pintar de otro color La puedes dejar blanca No vas a dejar blanca Quiero blanco Dejas blanca Lo que vamos a hacer Bien sencillo Voy a fijar la puerta A la pared Ah ok A la del baño A la del baño Sí A la pared de baño ¿Cómo le tapamos el agujero? Así dejas La decoración Un montón de pintas aquí Ok Y lo que vamos a hacer Vamos a ponerle unas Unas ¿Cómo se llamará? Unas repitas Repisas O sea O lo que tú quieras poner Hay varias variaciones Quiero ponerle repisas de cristal Puedes ponerle Repisas ¿Y con qué las vamos a aguantar? Puedes ponerle hooks Puedes ponerle hooks Mira Estuve de estas repisas Bueno No se alcanzan a ver Son de estas Son de cristal Y las encuentro en Ikea ¿Se fijan cómo se ven? Las repisas Tienes que comprarle también La plataforma O aquí tal de la plataforma Mira Esta tiene plataforma O sea Para montarlo de una vez Esta me gusta Porque es hasta de cristal Es para Para el baño Pero se puede poner Con facilidad aquí ¿No? ¿Cuál es la dimensión? Sí Esa es la idea Porque quiero ponerlo Eso en el baño Ahora que tengo ventana Y no entra tanto sol Ya nos echan a perder Mis cosméticos Las cremitas Perfecto ¿Pero va a caber bien? Como de cuánto a cuánto cabe? ¿Cuánto mide esto? Esto es 25 Entonces va a quedar como que Sí Como de aquí a aquí ¿Dónde empieza? A 25 aquí ¿Y va a quedar un espacio vacío? Sí No importa Ok Vamos a ver qué tal queda Vamos a ver qué tal Voy a ver más opciones Es que esta serie El internado Me tiene Me tiene bien enganchado Ya les he dicho ¿Cuál serie es? Alguien me preguntó el otro día ¿Cuál serie estás viendo? Siempre se la sigo muchachos Se llama El internado Es una serie española Déjenme ver si la alcanzan A ver si la alcanzan a captar Ahora no la voy a poner Ahora no la voy a poner Porque el otro día Me bloquearon el video En algunos lugares Por ponerla No sé por qué Pero se llama El internado Y esa es una escena A ver Poquito a poquito Ese es hijo de la muchacha Que limpia Pero es una serie 100% recomendada Si todavía no la ve Se la recomiendo Que vaya a verla ¿Sale? Que qué mascarilla Traigo puesta En este momento Ya tenía mucho Que no les mostraba Que me ponía mascarillas ¿Verdad? Pero siempre me pongo Una Trato de ponerme Una por semana Una por noche De estas Que son mucho más prácticas Porque las saco Del paquetito Veamos Me la pongo Y ya no tengo Que lavarme la cara Ni nada Son Son bien prácticas Y tengo Estas que son De De una marca Que se llama Karuna Vean Acá vienen En este paquetito De cuatro Y Estoy usando Esta que está aquí A ver si no se Alcanza a ver O no se alcanza a ver Bueno Es esta que está acá Mira Karuna Esta Que es Para dar Luminosidad Y un glow A la cara Uno se la pone Por 10 20 minutos Y Listo 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 Estas mascarillas Por lo regular Se ponen Por 10 15 minutos No más No más Porque si no Las dejamos Hasta que se seque Completamente Ya estamos Haciendo lo contrario Lo que se supone Que tiene que hacer Que son para hidratar Para meter hidratación A la cara Y si esperamos Que seque Está quitando hidratación Eso es Eso es la cuestión Con las mascarillas Póngasela Como por unos 10 minutos Ya cuando siente Que casi casi Como que se quiere Empezar a secar Es momento De quitársela Ok Para Pues para evitar Que la piel Se seque más Pues eso es todo Muchachos Ya me voy a dormir Voy a seguir Disfrutando De mi Mascarillita Que me dice ¿Cuánto me dice aquí? Dice que me la pongo Hasta entre 10 y 20 minutos Nos vamos Y nos escuchamos Mañana Buenas noches